Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y para esta lista estaremos viendo a los actores y actrices que se destacan por interpretar, la mayoría de las veces, a los villanos más crueles en las telenovelas mexicanas. No, 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 no estoy loco. Número 10. Chantal Andere. Desde el momento en que esta actriz hizo su debut en el fascinante mundo de las telenovelas a la tierna edad de 16 años con Dulce Desafío, quedó claro que había encontrado su vocación, pues cautivó con su innata habilidad para la villanía. Ahora resulta que el verdugo soy yo, ¿no? Pero cuando comprueben que la señorita Franco es una espía y empiecen los problemas, no quiero que nadie venga a lamentarse conmigo, ¿me entendieron? Tiempo después escaló hasta convertirse en la despiadada suegra de Marimar, misma que obligó a la costeñita a comer lodo con tal de humillarla, demostrando su despiadada habilidad para encarnar el mal. Así, armada con un arsenal de miradas fulminantes, sonrisas y planes maquiavélicos, Chantal ha perfeccionado su arte a tal grado que se ha coronado como una de las reinas indiscutibles del drama villanesco. Número 9. Alexis Ayala ¿Por qué ser un príncipe azul cuando puede ser el villano más encantadoramente perverso? Alexis Ayala elige ser el segundo, porque ahí es donde realmente brilla. Suma más de 20 villanos en su carrera, cada uno diferente al anterior. Y es que con su habilidad para sumergirse con personajes complejos, y su talento para darles profundidad y carisma, nos muestra que ser el malo de la historia puede ser mucho más divertido. A través de sus roles como Sergio Carranza, el infiel y egocéntrico periodista. O Bernardo, el papel que lo catapultó como antagónico, explora las facetas más oscuras y emocionantes de las telenovelas, lo que lo convierte en un adversario formidable en pantalla. ¿A qué le tiras? Quiero a Margarita y espero ganarme su amor. Pues eso no te lo creo. ¡Porque tú no eres mi amigo! ¡No menciones la palabra amigo! ¿Por qué no tienes la menor idea de lo que esto significa? Número 8. Nylea Norvind Comenzó su carrera como Leonor en la clásica telenovela quinceañera en la década de los ochentas. ¡No! ¡No, no, 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 señor! ¡A mí este es culpable! ¡Ele es un miserable! ¡Él no puede quedar libre! ¡No! ¡No, no, ya, ya! ¡No! ¿Yo no? ¿Qué pasa? ¿Ya escuchaste a la gente? Y desde ese momento se consolidó como una de las villanas de telenovelas más legendarias de México. Norvind fue probablemente una de las villanas que más atemorizaron a los teleevidentes a finales de los 90 y principios de los 2000. ¡Nunca vas a ser feliz con Luis Felipe! ¡Nunca vas a ser feliz con nadie! Y es que sus excelentes actuaciones siempre vieron de qué hablar, pues su habilidad para dar vida a mujeres complejas y multifacéticas, que van desde la sutil manipuladora hasta la despiadada antagonista, dejaron una marca indeleble en el corazón de los espectadores. No vales más que el último de los hermanos de esta tienda, es una criada de tus derechos, ¡que no tienes! ¡No tienes miedo! ¡Que alguien me búscame en cuenta! ¡Uy, uy, uy, mira nada más! ¡Lo voy a encargar de que te corran! Número 7. Sergio Sendel Este villano por excelencia tiene ese no sé qué, qué sé yo, que hace imposible no caer bajo su hechizo, incluso cuando está tramando lo peor. ¿Qué es lo que lo hace siempre el favorito para los papeles de antagonista? ¿Verdad? Podría ser ese timbre de voz encantador e inigualable que convierte cada palabra en una melodía siniestramente atractiva. Este encanto vocal, combinado con una mirada que puede alternar entre la frealdad y la seducción, le permite crear villanos que son mucho más que simples obstáculos para los protagonistas. El primer actor se convirtió en el gran villano de la televisión, y menos mal porque interpretar a los buenos, según parece, le aburre hasta los huesos. Con una carrera adornada por sus icónicas maldades, Camacho ha demostrado que ser un tirano es lo suyo. Y es que, ¿quién más podría cachetear a su propia madre? ¿O lanzar al mar a su padre enfermo y aún así mantenernos cautivados con su actuación? Camacho también dio vida a antagonistas inolvidables como al ambicioso Alejandro en Cuna de Lobos, al despiadado Augusto en Imperio de Cristal, o al temible Braulio en El Gran Éxito para Volver a Amar. Pero tú, vas a dejar de ser lo que todo el mundo cree que eres, un hombre intachable. De una manera, vas a destruir una posición, que me ha costado años construir. Número 5. Cintia Clipo Interpretar a Tamara de la Colina la consolidó como una villana icónica en el mundo de las telenovelas, pues este personaje no solo evidenció su habilidad para sumergirse profundamente en las capas de la maldad, sino que también destacó por una de las escenas más recordadas en la historia de la televisión mexicana, el momento en que Clipo se rapa el cabello en vivo. A partir de ese momento, Cintia fue considerada para interpretar a varios antagónicos, pues su presencia en pantalla se volvió sinónimo de una maldad tan fascinante como compleja, dejando una huella imborrable en el corazón de los espectadores. No es cierto, lo que pasa es que todos ustedes me odian. Ya dejarás ser la víctima. Número 4. Guillermo García Cantú Con una mirada que congela a cualquiera y una sonrisa que presagia planes malévolos sin un ápice de arrepentimiento, Cantú ha demostrado ser el malo por excelencia. No sorprende que los directores lo prefieran repetidamente para encarnar estos roles. Su habilidad para personificar al despiadado Fernando Escandón en Fuego en la Sangre, No te atrevas a tocarme, y será mejor que no abras la boca, porque aquí la que más sale pedriendo es tu hija, ¿me entendiste? O vestirse de mujer para asesinar a sus enemigos como lo hizo Demetrio en La Madrastra, lo han consolidado como un verdadero ícono de antagonismo en la televisión, ganándose el corazón y a veces el desprecio de la audiencia mexicana. No, 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 no estoy loco, este también soy yo, es una parte de mí que ustedes no conocían. Número 3. Sabine Musier Casi siempre se le encasilla como la amante, la asesina calculadora o la loca desquiciada. Musier cuenta con una versatilidad que va más allá de simplemente ser la mala de la telenovela, transforma cada papel en un festín de fechorías, haciendo que incluso los personajes más retorcidos tengan su propio encanto. María, voy a acabar contigo. María, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Esgraciada! ¡Dónde está! Su capacidad para inyectarle a cada villana una dosis de humor negro y una pizca de extravagancia es prueba de que, en el mundo de la pantalla chica, ella no solo juega el papel de la antagonista, lo reinventa y así lo demuestra al interpretar a Carmina Boubier, a Fabiola Morán o a Macaria Ríos. Número 2 Gaby Spanik Inmortalizada por su icónica interpretación de Paola Bracho, se ha consagrado en el mundo de las telenovelas no solo por ese papel. Su carrera está salpicada de numerosas telenovelas donde asume el rol de la antagonista, demostrando que una sonrisa suya puede ocultar los más oscuros secretos y cada mirada puede ser una apuñalada por la espalda. Esto es para que aprendas a no decir estupideces. No eres más que una gata bucurosa. ¡Fuera de aquí! ¡Que te lo ates! ¡Que te lo ates! ¡Láigate! Con una presencia que acapara la escena, ha convertido el arte de ser la mala en una razón para sintonizar capítulo tras capítulo, afirmando que ser la villana es un papel estelar. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Enrique Rocha. Con esa voz que resonaba como trueno y una presencia que imponía respeto con solo entrar en escena, Enrique Rocha se consagró como el maestro indiscutible de los villanos de telenovela. Su capacidad para adornar cada papel malvado era incomparable. Desde encarnar a un oscuro agente del mismísimo diablo en Serafín, Tienes razón, todos ellos quieren ser como yo, por eso es que tengo que ser más inteligente que ellos, primero utilizarlos y luego destruirlos, máxima de lucio. Hasta interpretar al político más odiado en Rebelde, Rocha probó que para ser un villano memorable se requieren mucho más que malas intenciones. Se necesita estilo, una voz que capture la atención y una presencia de impacto. El primer actor no solo dio vida a varios villanos, los transformó en íconos inolvidables. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otro actor es tu favorito para encarnar a los villanos en telenovelas? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!